. Buenas noches a todos. Sí, nosotros sabíamos que Perú iba a ser un rival muy difícil. Eliminó nada menos que a Brasil teniendo la necesidad de ganar. O sea, que eso habla muy bien de un equipo que tuvo que ir a ganar un partido ante un grande como Brasil y consiguió el objetivo. Así que también lo esperábamos con nosotros, lo viene mostrando partido a partido. Teníamos coincidencia en muchas cosas en cuanto a que hay muchos jugadores nuevos, que son dos equipos que han tenido cambio en estas últimas etapas. Y se podía producir un partido de esta manera, muy intenso, muy dividido, pero es un mérito del rival y por suerte al final nosotros creo merecidamente nos llevamos el triunfo aunque sea por la vía de los penales. ¿O México o Chile? ¿No importa cualquiera de los dos o preferiría uno de los dos? No, hoy no podemos pensar en una elección de rival. Son dos equipos que llegaron a esta instancia con sus actuaciones y cualquiera de los dos van a ser rivales muy duros, no tengo dudas.